hola amigos como todos nos vemos en el 82 por un nuevo capítulo de nuestra serie play football bueno vamos a hacer un pequeño resumen lo primero de todo pedidos perdón pues se me acaba de ir se me ha ido la pinza esta tarde se me ha olvidado de una tarde liada y al final había dicho de apostar al partido en manchester united lo que aconseje y al final yo si el que no lo hago no es man que mirado ganando 2-0 así que espero que el que me hiciera caso el manchester gane y se lleve la monedita a mí se me ha ido pero bueno vamos a ver hicimos dijimos que vamos a apostar al partido de gol de este guardia contra el trabajo más city pues así el fracaso del día ha sido éste hemos perdido 10.000 moneditas ha perdido al final 102 a 108 el de este warrior así que de moneditas a la basura luego ya hemos empezado a apostar al partido de marcel granoyer contra brian baker aquí sí que hemos ganado moneditas habíamos apostado 5.000 hemos ganado 1.200 así que bueno este partido bueno nos hemos asumido un poquillo luego el otro de menos paire contra adriano marino la metió una paliza paire ha perdido 12 1 de 2 a 6 0 así que hemos perdido 6.000 y luego el siguiente de va brinca de albert ramos bueno se pagaba poco a la victoria de va brinca ha ganado al final 6 1 y 6 1 en aso se pagaba a 700 moneditas así que este fracaso y luego vamos a ver si esto no se quiere quedar pillado lo hemos apostado a partido entre yo se usa el visto de estrella pues nada ha ganado yo se usa como habíamos dicho este partido sí que lo habíamos elegido así que también ha habido suerte así que moneditas al canto así que tenemos 11.300 más uno del día mañana unas 13.000 y vamos a apostar a dos partidos de tenis el primero de ellos va a ser el partido de tenis entre john isner y lucas rossol que está aquí vamos a ver se está quedando esto un poquito pillado y principal favorito estaba viendo es john isner paulo con 36 el atp va en el puesto 17 rossol en el 68 así que bueno este parece un partido aparentemente fácil y luego tenemos otro partido de baloncés de perdón de tenis entre aline risqué y cristina maldenovic vamos a ver este y cómo va esto es la conexión un poquito raro con aquí la harina de risqué puesto el ranking número 92 mientras que la jugadora cristina maldenovic ranking número 29 la francesa así que también es principal favorita se para que ésta se paga bastante igualado así que puede ser una buena apuesta y se paga bien y luego el último evento y por ello yo creo que también es más importante el día es el partido de la europa league la final que se juega entre el hiper pool y el sevilla vamos a ver si le encontramos mañana vamos a verla con la conexión está que está fallando un poquito por aquí me he pasado me he pasado no hay ya no hay tantos partidos de balón de fútbol como para irnos a la página 4 vamos a ver aquí a ver aquí ahora liberpool sevilla este aquí está bueno el nivel pues se paga 2 con 12 el empate a 2 con 76 y el sevilla 2 con 64 aquí o bueno y a ver a ver que me puede pues eso que es con el sevilla equipo español pero la verdad que tiene una final yo creo que de las más difíciles el nivel pool le dan como principal favorito así que bueno aquí sí que espero vuestros comentarios y opiniones y que me digáis que hay alguno puede que es de muy sevillista y lo tengo claro así que bueno esto va a ser los eventos de mañana los dos partidos de tenis más el partido de fútbol si me vais diciendo alguno durante el largo del día pues seguimos apostando lo así que como siempre espero vuestros comentarios opiniones a gustar al like suscribiros y nos vemos un saludo y muchas muchas gracias